Hola bienvenidos a mi canal Nuestra Casa, en el video de hoy les voy a mostrar como hacer un pastel de zanahoria lo primero que vamos a hacer vamos a batir los huevos, después de ahí le vamos a agregar el azúcar poco a poquito y ya cuando cambie el color de huevos a un color pálido, lo que vamos a hacer vamos a agregarle la vainilla y el aceite vamos a seguir mezclando todo muy bien, también vamos a prender el horno a 350 grados fahrenheit ya que se haya batido toda la mezcla, lo que vamos a hacer vamos a agarrar los ingredientes secos y los vamos a mezclar y de ahí los vamos a agregar a la mezcla de los huevos recuerden que toda esta información siempre la dejo aquí abajito en la caja de información y si quieren imprimir la receta completa pueden ir a mi blog que también les dejo el enlace aquí abajito ya cuando se hayan incorporado y batido muy bien los ingredientes vamos a agregarle la ralladura de zanahoria y los vamos a envolver, ya no vamos a batir, después le vamos a agregar las pasas o la nuez cualquier cosa que ustedes hayan escogido vamos a seguir envolviendo ya que hemos terminado nada más vamos a poner la mezcla en un molde, yo escogí estos dos, los engrase y le puse este papel para hornear, después lo vamos a meter al horno por unos 25 a 30 minutos o hasta que un palillo salga limpio del pan y mientras eso pasa vamos a hacer el glaseado en una batidora puse mantequilla y queso philadelphia que están a temperatura ambiente los mezclé y ya cuando estaban todos bien cremositos le agregué lo que es la vainilla y luego el maple syrup que es miel, los seguí mezclando y ya que estén todos bien incorporados le agregan el azúcar glas, ya después le agregamos la ralladura de naranja y seguimos mezclando y ya que el pan esté listo nada más lo sacamos del horno lo dejamos enfriar en una raquita la verdad que si les gusta el pastel de zanahoria esta es la receta que quieren hacer es un pastel muy delicioso, muy esponjadito, suavecito, la verdad es que es riquísimo y aparte súper fácil de hacer así que espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho, seguirme en todas mis redes sociales que las dejo aquí abajito en la caja de información